Vasco has tenido una carrera intensa y linda en el fútbol, se te lo reconoce, la gente te quiere mucho, pero parte de esa carrera tuvo la idea de tener que marcar, tener que perseguir, tener que evitar el fútbol de Bochini. Viéndolo en retrospectiva, ¿es algo que te produce placer recordarlo o era un horror marcar a Bochini? No, no, en principio estaba vuelo recordar momentos y recordarlo, el Bocha, fue uno de los más grandes que dio el fútbol argentino e hizo toda su carrera independiente, increíble, y cuando lo tenía que marcar, tenía que estar, bueno, ya pensando un par de días, o en la semana, uy, viene Bochini. ¿Cómo era esa vivencia? Me tocó, en especial cuando estaba en Racing, la primera época del 76 en adelante, ahí yo le hacía hombre a hombre. La concentración era que, como es diferente, fue diferente, es que en cualquier momento podía venir, si te dormías un poquito, la pelota entre líneas, que era lo que hacían muy bien, y tenía que estar atento a eso. ¿Por qué fue diferente? Bueno, ese tipo de jugadores ya nace con una capacidad distinta a cualquiera, como él, como Diego, como qué sé yo. Por ejemplo, Bochini era un tipo que se adelantaba a la jugada. Lo que un jugador normal para y después resuelve, él ya tenía la jugada anticipada. Entonces, cuando, por lo que querías ir a, ¿cómo es?, anticipar, el tipo de tac, te tocaba, ya sabía que no la podía retener, porque ya te tenía al lado, y era a un toque, te jugaba a un toque de espalda. Es como que Bochini tenía esa particularidad que, cuando te encaraba, que se te movía así, no tocaba la pelota, ibas abajo y él tocaba y saltaba, y no lo podía, ni pegar a veces, ¿viste?, porque te esquivaba las patatas, ¿no?, ¿viste?, tenía esa cualidad dentro de las que, tantas que tenía, ¿no? Bueno, 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 bueno.